Guaco, inauguras, junto a Susana, como siempre. Cincuenta años ya, caminando por el arte de la mano. En Laita y yo te admiramos mucho, y él también está aquí, a través de ti. Los dos debimos salir, caminar de aquel percance tan admirablemente, demostrando fortaleza. Nunca olvidaremos el esfuerzo que te hizo falta para salir de aquello y convertirte en el ser que eres hoy, optimista, lleno de arte. Nos mostraste cuántas posibilidades desconocidas guardamos dentro de nosotros, tu alegría y ese amor desbordante hacia la vida, hacia la familia. Por la pintura y la escultura te ayudaron a salir de esa situación tan tremenda a la que te tocó enfrentarte. Desde pequeño tuviste una enorme facilidad creadora. ¿Recuerdas esa primera escultura? Tu amor por crear te llevó hacia adelante, con cada pincelada te reintegrabas en el mundo. Es una felicidad ver hasta dónde has llegado. Tienes un don para expresar tus emociones, tu sensibilidad para unir el color y capturar la luz es algo que tienes y no se puede adquirir. Naciste con él. Eso siempre lo decía Ita. No. 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 ¿Qué es la vida? Nos ilusiona enormemente ver los caminos que recorres con tu pintura. Como buscas y encuentras, te sale del alma, o como decía Ita, te sale de las tripas. ¿Recuerdas mi retrato? Qué buenos momentos pasamos juntos. Verte pintar o esculpir es un gozo. Tu arte, ese que se llama arte de verdad, te lleva de la mano y así será durante toda la vida. ¡Gracias! Un beso. Amor. Gracias por ver el video.